Es el momento de la explosión que ha desatado un incendio en el campo de entrenamiento militar en Kirovske, en la península de Crimea. Las llamas han obligado a evacuar a más de 2.000 personas y se ha cortado la autopista que atraviesa la zona, apunta el gobernador de Crimea. En Kiev las sirenas han vuelto a romper el silencio de la noche. Las defensas antiaéreas ucranianas han repelido un nuevo ataque ruso contra la capital. Es la segunda noche de represalias por el ataque contra el puente de Crimea, del que Moscú culpa a Kiev. Misiles y drones han golpeado los puertos de Chornomorsk y Odessa, dos de los tres incluidos en el Acuerdo del Grano al que Moscú ha puesto fin. Zelensky ve en estos bombardeos un intento de Rusia para sabotear la salida de cereal ucraniano. Desde el Kremlin avisan, los barcos que vayan a puertos ucranianos se considerarán potenciales objetivos militares. Irán tres meses a Naciones Unidas, mediador junto a Turquía, para cumplir sus condiciones y reanudar el pacto. En un año ha permitido desbloquear más de 30 millones de toneladas de grano. ¡Gracias! ¡Gracias!